Equipa futsal FETO-CZD derrota con Magis y a Praia Timor-Leste, captina de Urrua Nulo, Ressinrua. Juego entre equipa futsal S.I.E.J.D. no equipa Magis. Halao y a Campo Futsal S.I.E.J.D. segunda semana. Y a Juego en equipa Rua, todo el juego en el befurra durante el juego en el lao. Y a Juego en el jugador de equipa Magis domina el miro campo. Y a Juego en el jugador de equipa S.I.E.J.D. arrasa a tuadao la bola. Juego en el jugador de equipa Magis implementa y a Juego en el traje de los adeptos y a Juego en el asistir. Mas que el jugador de equipa S.I.E.J.D. nos halla contra-ataque, el lanzamiento sobre la equipa Magis va a la oportunidad de dar el jugador S.I.E.J.D. a tu marca el golo. Y a Juego en el jugador de equipa Magis sólido de defender el jugador S.I.E.J.D. en el jugador de equipa Magis. El jugador de equipa Magis va a la oportunidad de dar el jugador S.I.E.J.D. en el jugador S.I.E.J.D. en el jugador de equipa Magis. ¡Gracias por ver el video!